Buen día a toda la comunidad universitaria Antonio Narina, somos estudiantes de segundo semestre de la Facultad de Medicina. A continuación trataremos de un aspecto de gran relevancia como lo es el ARN Interferente. Este se encuentra dirigido por la docente Nancy Castillo. Los integrantes que conforman esta exposición somos los siguientes, Cárdenas Ochoa, Dayan Nicol, Cuestas Mosqueras, Gina Marcela, Díaz Enríquez, Daniela Fernanda, Legisamón Castillo, Geraldine, Lozada Moreno, Leivicio Mara. Primero vamos a empezar hablando sobre qué es el ARN Interferente, ¿En qué consiste? Bueno, se puede decir que el ARN Interferente es una molécula de ARN que suprime la expresión de genes específicos mediante mecanismos conocidos globalmente como lo es ribointerferencia. Este mecanismo de ARN Interferente fue descrito in vitro, utilizando extractos de mosca de fruta, mediante los cuales se revelaron de que moléculas largas de ARN bicatenario, también derivado como ARN de S, eran cortadas en fragmentos pequeños con una estructura específica de dos cadenas de 21 a 25 nucleótidos, interaccionando así en forma de duplex, donde 19 de estos nucleótidos se encuentran formando el ARN de doble cadena y dos nucleótidos sin inaparearse en los extremos. Estas moléculas fueron denominadas ARN Interferente pequeños, ya que demostró que son mediadores de procesos de interferencia. Hasta el año 2000 se puede decir de que el ARN Interferente fue una herramienta que utilizó para apagar la expresión de genes en varios organismos, pero no en mamíferos. Bueno, de esto, debido a que las moléculas grandes de ARN bicatenario, de más de 30 pares de bases, inducen en células de mamíferos, donde grupos de Tom Zoller describió que cuando se utilizan directamente los ARN pequeños, también designados ARN y P, es posible inducir el proceso de interferencia en células de mamíferos, sin que despierta la respuesta que produce la muerte celular. Bueno, este descubrimiento abrió la posibilidad de utilizar los diferentes mecanismos de ARN Interferente con una herramienta de investigación enfocada a células de mamíferos. ¿Cómo funciona el ARN Interferente? El proceso inicia cuando el ARN Interferente puede regenerarse en ARN W cadena, o también conocido como ARN DC, por medio de un tracendógeno, mientras que una enzima llamada Dizer fragmenta el ARN DC en pequeñas proporciones. Esta fragmentación es llevada a un complejo protéico llamada RICS, en el cual el ARN mensajero es cortado para provocar el desaparecimiento de las dos cadenas de ARN y P por medio de la enzima helicasa. Esto es para que la cadena que se encuentra antisentido a la secuencia molde no se separe y actúe como una guía para seleccionar una secuencia homóloga del ARN mensajero complementario que pueda ser cortado por el complejo RICS, de modo que la traducción de genes no se efectúe. En conclusión, este proceso de ARN Interferente pequeño puede producir el silenciamiento de genes por fragmentación de los híbridos generados tanto por el ARN y P como por el ARN mensajero, el cual proporciona especificidad y complejidad para la regulación genética en la mayoría de organismos. De esta manera, cualquier anomalía o desorden que se presente en su entropía puede ser suspendido deteniendo sus funciones metabólicas, pero finalmente llevando a la célula a un proceso de necrosis. Por otro lado, si se utiliza el ARN Interferente, la expresión de genes no deseados será inhibida. En cuanto al amplito clínico, a pesar de que el ARN Interferente es un descubrimiento reciente, se ha utilizado para inhibir la expresión de genes específicos que originan diferentes enfermedades. Un ejemplo podría ser en el virus de la inmunodeficiencia humana VIH, ya que se ha demostrado que los ARN Interferentes pueden interferir en la replicación del VIH porque, in vitro, la transferencia de ARN Interferente inhibe el ARN mensajero REF, GAF, BID, NEF, TAT, EN o las secuencias LTR virales. Estos inhiben efectivamente la replicación del virus, por ejemplo en linfocitos primarios de sangre periférica o en macrófagos, ya que el VIH muta demasiado rápido las secuencias de ARN Interferentes. Estos deberán, entonces, estar en un cóctel que cubra una amplia gama de secuencias lo más conservadas posibles dentro de un genoma viral. Así actuaría, entonces, el ARN Interferente en el virus de la inmunodeficiencia humana VIH. En otra de las patologías que también se ha visto influenciado el ARN Interferente ha sido en el cáncer, donde por medio de diversos estudios que se han logrado destacar la utilización del ARN Interferente en el silenciamiento de oncogenes y su efectividad en reducir la tumorogenicidad in vivo. También se dice de que el primer oncogén en ser inhibido por el ARN Interferente fue Carras, en el que se observó una inhibición del crecimiento tumoral en el ratón desnudo. Después de este, sigue una gran lista de oncogénes disminuidos por el ARN Interferente pequeño en diversos modelos, en los cuales ya empieza a ser probado en vivo con el objetivo de encontrar mejores métodos para identificar células blancas como también para evitar efectos secundarios y efectos de off-latarse. Recientemente, un estudio en vivo con otras células del carcinoma gástrico humano empleados en ARN Interferente pequeño contra la survivina la cual es una proteína encargada de la inhibición de la apoptosis sobre la expresada en cáncer demostrando una inhibición en el crecimiento del tumor como también la inducción de apoptosis en estas células. Enfermedades neurodegenerativas La enfermedad de Huntington es un desorden neurodegenerativo con heredabilidad autosómica dominante que se caracteriza por la mutuación del gen humano HTT Este codifica la jantintina la cual forma agregados intranucleares neuronales encontrados principalmente en neuronas corticales y estratiales causando la muerte Se sabe que un solo exomutante de HTT es suficiente para causar la enfermedad por lo que se ha puesto en práctica el uso del ARN Interferente pequeño para disminuir la expresión del gen HTT mutado como una estrategia terapéutica La introducción del ARN Interferente pequeño en ratones transgénicos con la enfermedad de Huntington después de su nacimiento ha dado como resultado una disminución en la producción de jantintina mutada así como efectos fenotípicos característicos de la enfermedad demostrando una posible terapia en vivo Esto abre la posibilidad de tratamientos en esta y otras enfermedades neurodegenerativas entre ellas el Alzheimer enfermedades que están incrementando diariamente su número de casos dentro de la población mundial Desórdenes genéticos Se ha reportado evidencia exitosa en modelos animales con mutaciones en el gen de la superóxido dismutasa causante de la esclóresis amiotrópica lateral en los cuales el ARN y P introducidos mediante vectores virales inducen una reducción de la expresión de la que representa una aproximación de la terapia para desórdenes genéticos caracterizados por propiedades tóxicas Uno de los retos para este tratamiento es el inhibir específicamente el alelo mutado y mantener la función del alelo normal Para estudiar esto el grupo de SHU realizó experimentos con ratones transgénicos con los cuales comprobaron que los ARN interferente silencian el gen de manera alelo específica lo cual representa un beneficio para la terapia en vivo Para concluir se puede decir que el ARN interferente ha surgido como un mecanismo para identificar funciones de genes y terapias genéticas La tecnología de dicho ARN facilita el análisis de vías de señalización involucradas en el desarrollo de la obesidad la resistencia a la insulina y la diabetes Además de la identificación y validación de nuevos blancos para la intervención terapéutica del SIDA y el cáncer Por otro lado el uso de dicho ARN como una herramienta en el silenciamiento impulsará notablemente el avance en la determinación de la función de los miles de genes sin función conocida los cuales se encuentran presentes en genomas de animales que son de interés en el laboratorio y hasta de interés clínico Finalmente el ARN interferente mediante el empleo de ARN interferente pequeño nos brinda una posibilidad innumerable de silenciar genes de forma simultánea y rápida en diferentes modelos y enfermedades Es posible que en los próximos años este tipo de terapias estén disponibles para el ser humano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!